...en el marco del Consejo de Salud desde el punto de vista biológico, psicológico y social y correspondencia con la exigencia de la sociedad actual de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con lo previsto en el perfil general de regresado, grado a que se otorga al especialista en Medicina General Integral Álvarez Mubiga, Lorenz Gulliver